Lo que acabo de ver justamente, vi la saga del infinito de Marvel, que es esta serie de películas de Avengers, que empieza con Avengers 1, Avengers City of Ultron, Civil War, Infinity War y Endgame. Las vi todas. De hecho, justamente acabo de terminar de ver Endgame, por eso ves que cuando me dijiste, oye, no hay pedo, y dije, ah, la termino de ver sin problema, ¿no? Y es buena, son buenas. O sea, a mí me gustan mucho porque me traen recuerdos de cuando fui al cine y quieran o no, ustedes que fueron a ver Spider-Man, por ejemplo, estas películas ya son una experiencia en el cine, ¿no? Ya no es como ir a ver cualquier película en el cine, ya es como, hasta cierto punto, como si fueras al circo. Es una experiencia muy diferente. Y, por ejemplo, hablando de las últimas dos, dejemos de lado todas las antecesoras que son las de Avengers, básicamente, y las de Civil War. Hablando de Infinity War y de Endgame, yo amo Infinity War. O sea, aunque muchos dicen que Endgame es mucho mejor, no. A mí, neta, Infinity War me encantó por dos razones. Una, porque la esperaba muchísimo. O sea, que iba a ser la primera oleada donde los superhéroes de Guardianes de Galaxy, los Avengers, Atman y todos estos se juntaran, ¿se podría decir? Este... Por el final, obviamente, que tiene, que en realidad es un final malo. Es un final donde ganan los malos y te quedas como de, güey, ¿qué acabo de ver? Y por la experiencia que tuve. Yo recuerdo que salí a las cuatro de la mañana del cine esa vez y salí súper extasiado. De hecho, no dormí ni madres ese día. Al otro día me fui a la escuela y estaba súper extasiado porque llegamos a la casa y empezamos a hablar todos los que fuimos, que fuimos cinco güeyes, que eran los que vivíamos juntos y otros vatos. Este... Y empezamos a hablar de esto y cómo funcionó y qué hicieron y todo esto, ¿no? Y fue una experiencia bien cabrón. O sea, yo recuerdo los aplausos, los gritos de las canciones cuando salían las canciones específicas, cuando salían las frases, cuando salían los personajes. Cosa que también lo recuerdo de Endgame, pero no tanto. O sea, yo me esperaba mucho más en Endgame. Y por desgracia me decepcionó un poquito, ¿no? Excepto el final. El final es muy bueno. Pero bueno. Este... Pues justamente las acabo de ver. Están en Disney. Todos ya las han visto. Creo que nunca hemos hablado de estas porque empezamos el podcast después de que todo esto ya acabó y ya estábamos en la fase cinco de Marvel. Entonces, pues hay que hablar de ellas. A mí también me gusta mucho más Infinity War que Endgame. ¿Sabes? Yo siento que Infinity War tuvo como un efecto... Es la primera vez en la que ves perder a tu ser, güey. O sea, y eso es algo increíble porque siempre... Como que nunca se olvida, ¿no? Es algo similar al episodio cinco de Star Wars. El Imperio Contraataca. Es algo similar. O sea, los malos triunfan y los héroes son los vencidos, ¿no? Luego, en Endgame lo que yo siento que le faltó es epicidad. O sea, Endgame... Sí. Es que Endgame se volvió otra vez Marvel. Se volvió otra vez chistes, momentos absurdos. Que si matan a Thanos luego, luego. Que si regresan el tiempo. Que si el Thor está todo gordo. A mí eso se me hizo como bobo, como infantiloide. Y ya no tuvo el mismo efecto. Ahora bien, el final... Bueno, pues en el final la verdad que sí se recupera bastante. Ese momento del beso entre Capitán América y su chica, pues es un momento súper romántico. Es como cine clásico, ¿no? Termina con un beso la película. Y yo jamás olvidaré que en el cine yo no me esperaba ese final, ¿no? Ese beso y de repente ¡pum! La pantalla se apagó. Eso es muy bonito. La verdad que eso sí me gustó mucho. Pero salvo ese momento, es que la película es muy olvidable. Yo siento que Endgame no es la gran película de superhéroes que estábamos esperando. La gran película para mí es Infinity War y yo creo que es la mejor de los Avengers. Sí. Creo que lo mejor de estas películas es el previo a que salgan. Yo también me acuerdo que cuando iba a salir Endgame, todo el mundo en la universidad estaba hablando de ya salieron los boletos y ya se acabaron. Vamos rápido a comprarlos al Cinépolis de Angelópolis y vamos a ver dónde conseguimos boletos. Sí. Y todo el hype que se creó también con Spider-Man, también fue lo que más disfruté de la película. Porque después de que salió, pues ya no tienes que esperar nada. Ya todo lo que querías, pues ya pasó. A mí me gusta mucho ese, como el previo a que salgan las películas. El previo a ver qué va a pasar, el previo a ver qué va a pasar en la sala de cine, a ver si va a estar todo el fin de semana atiburrado. O bueno, cuando se podía estar todo lleno de gente. A mí sí me gusta Endgame por los momentos de las muertes. Por cuando se muere Black Widow, ahí sí me gustó muchísimo. Y cuando se muere Iron Man. Ah, bueno, sí. Porque a mí sí me gustan muchísimo esos superhéroes. Bueno, Iron Man era de los superhéroes que a todo el mundo nos gusta. A mí sí me gustaban por esos momentos. Y sí, también Thor tampoco me gustó. El vato era un dios y de repente le ponen todo gordo. Y también Hulk se me hizo horrible. Hulk, ese Hulk no era Hulk. No me gustó. Bueno, sí es Hulk porque yo tengo unos cómics de Hulk donde Hulk ya es inteligente y me parece así. Pero no me late, o sea, Hulk a mí me gusta en Thor 3. Thor 3 que es Hulk guerrero. Ah, su madre, es una joya ese Hulk. Es super, es Hulk, pero con conciencia, ¿no? A mí me gusta más el Hulk de las primeras, donde no es Mark Roper. ¿En serio? ¿Dónde? Ah, ok, no, ese es una joya. No, 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 donde ese es el Hulk salvaje. Sí, me gustó muchísimo. Eric, Eric Vanna. Eric, ajá. No mames, es una joya ese Hulk. No sé por qué no siguieron. Pero bueno, o al menos la animación así hubiera estado de huevos. Pero bueno, ese es otro asunto. Este, ahorita que terminé de ver Endgame, sí, hay escenas muy buenas, como la muerte de Iron Man, buenísima. O sea, a mí no me gusta mucho la muerte de Black Widow, pero no tanto porque no esté buena, sino porque no me gustan esos dos personajes. De hecho, a Hawkeye le agarré cariño hasta la serie. Entonces, este, pues no tanto, ¿no? Y Black Widow nunca me ha gustado en general. Entonces, pues no. Me gusta la última escena, la escena de la pelea. Está muy chingona, está muy bien hecha. Excepto por la escena inclusiva que fue muy a propósito, se podría decir. O sea, podrían haber hecho una escena inclusiva menos directa. O sea, porque en realidad todas las super heroínas de Marvel ya estaban ahí. O sea, no sé por qué tenían que hacer a huevo esta escena inclusiva de puras mujeres, ¿no? Es que es ridículo, porque el super heroín más poderoso es Mujer Maravilla. De repente llega y revienta todas las naves. ¿Para qué vas a mostrar más poder? Es de Capitán Marvel. Mujer Maravilla es de DC, güey. Ah, Capitán. Capitán de Marvel es el super heroín más poderoso de los que están ahí, no entiendo. O WandaVision. O sea, ellas dos son las más poderosas de todo. De todos. O sea, hombres y mujeres. Y... Y no sé, se me hizo muy... Muy a propósito, ¿no? Muy... No es innecesaria porque lo pueden hacer si está de huevos, pero no así tan directo. De hecho, en Infinity War hay una escena que igual es inclusiva, pero no es tan directa. Que solo es un diálogo. Cuando Black Widow está peleando contra una de las hijas de Thanos y le dice... Ah, ¿a poco vas a pelear sola contra mí? Y lleva WandaVision y dice... Ah, tú no estás sola. Y empiezan a pelear las dos. Y es como de... Ah, güey. Esto no es una escena tan inclusiva. Así te la pongo en la pinche queta. No. Pero funciona, ¿no? O sea, se ve bien. Y esta última sí. O sea, es como de, güey, ¿por qué juntaron? O sea, neta, se esperaron en el mismo espacio de la pelea para juntarse todas las mujeres. No, no mamen. Es una guerra. Pero bueno. Y además en posición como de póster. O sea, en posición de tipo modelos. Yo... Yo lo gocé porque en el cine yo decía... Aquí bien se ve Capitana Marvel con el pelo corto. O sea... Ah, ok. Sí. Me encantaba ese look. Hasta la hacía ver como erótica. Pero coño, yo decía... En una guerra, güey... Eso no es creíble. Eso no es creíble. Dios mío, no. Y aparte, no cambia nada. Porque yo recuerde... Que yo recuerde, ellas no son decisivas en la lucha. No. No, no, no. Los decisivos son los otros tres. Thor, Iron Man y Capitán América. Ellos son los que hacen todo. Es que el problema con esta pelea creo que no es realista. Porque en el sentido de que en una guerra de los dos lados muere gente. Y aquí nada más murió el más importante que era Iron Man. Y pues no, en una guerra muere también el más tontito que se pone hasta el principio. Como también podría morir el principal. Por eso siento que no fue tan impactante esta película y esta batalla como la batalla de la primera. Que ahí sí, pues toda la mitad de los superhéroes se fueron al carajo. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Son buenas. O sea, las dos tienen lo suyo. Pero para mí Infinity War seguirá siendo la película de superhéroes predilectas, ¿no? Hasta el momento. No he visto Spider-Man, pero no creo que le gane, la verdad. Y a Infinity War. Es que, ¿crees que haya una película cerca que mueva a tanta gente y cree lo que pasó? ¿Y cree lo mismo que pasó con Infinity War? Es a lo que iba, es a lo que iba. No sé cómo le van a hacer. O sea, de hecho, desde que salí de ver Infinity War, yo dije, güey, ¿cómo le van a hacer para superar esto? Y bueno, salió Endgame y dije, ok, medio lo hicieron. ¿Cómo le van a hacer para superar Endgame? No, que ya juntaron a pinches 30 superhéroes en una sola pantalla, ¿no? No sé, no sé qué van a hacer ahorita. Tendremos que ver el Multiverse of Badness de Doctor Strange para ver qué va a proceder con el universo. Pero en realidad, pues, ya va a cerrar la etapa 5 de Marvel. Que el pedo aquí es que la etapa 5 ya son series, ya son películas y pues tienes que ver todo para saber qué pedo. Entonces, no sé qué vayan a hacer. No sé si vayan a hacer algún tipo Marvel Zombies, algún tipo... ¿Cómo se llama esta serie que me encanta? Secret War, que es la pelea entre universos. No sé, no sé qué vayan a hacer en realidad y me da cosilla porque si lo hacen mal, pues les va a ir de la verga. Yo creo que ahora Marvel, su estrategia es hacer crossovers, o sea, están guardándose los X-Men porque quieren meterlos a huevo con los héroes de Marvel, ¿no? Con el Doctor Extraño. También están guardándose a los Cuatro Fantásticos que dicen que van a ser nuevos, que Emily Blunt y otros actores van a ser los nuevos Fantásticos. Entonces, yo siento que en este momento Marvel ya está entrando en una decadencia y es normal, o sea, la gente lo tiene que entender. Toda franquicia decae, tiene que pasar. Le pasó a James Bond, le pasa a los superhéroes. O sea, no aplica para todos, ¿no? Pero es que yo después de ver No Way Home, yo siento que ya esto ya está llénose pa'l carajo. Ojalá y el Doctor Extraño 2, pues haga algo interesante. Y también, ¿por qué no? Tipo Thor Ragnarok. Es curioso porque Thor Ragnarok nadie se esperaba nada. Yo no me esperaba nada porque a mí las películas que han hecho Thor, la 1 y la 2 me parecen mediocres. Malísimas. No son películas que no veo dos veces, pero la tercera es una obra maestra. Es increíble la tercera. Taika Waititi. Entonces, igual, igual y nos llegan a sorprender, pero no creo. Porque yo, bueno, después de ver No Way Home, yo siento que ya esto ya está entrando en decadencia. Sí. Es que yo creo que ya no pueden creer. Bueno, a lo mejor ahí sí, pero no sé, es que ya están apostando mucho a la nostalgia. Spider-Man No Way Home vendió porque todo el mundo queríamos ver a los Spider-Man. Infinity War y Endgame vendieron porque ya conocíamos todo el mundo a los superhéroes. Porque desde hace 10 años venían construyendo a Iron Man, venían construyendo a Capitán América. Ahorita no sé qué podría hacer. No creo que esté cerca a algo parecido a Infinity War o algo Endgame. Sabes que creo que van a agarrar igual de, hasta cierto punto, nostalgia trayendo personajes de, ahorita que ya confirmaron que Dark Devil y los Defenders van a estar en este, este, los personajes que ahorita ya salieron en las series y juntamente los X-Men y los cuatro. Así como, así como juntaron en Infinity War y en Endgame a todos, que cuando salen todos de los, de los portales y se juntan todos, así, pero ahora van a salir todos ellos y aparte los nuevos, ¿no? Y, y las escenas sorpresivas van a ser de los nuevos. Es como, no, mames, pero. Y aparte van a revivir a los muertos. Y aparte van a revivir a los muertos a la vera. Sí, pues, ya va a decaer, poco a poco va a decaer. Ojalá y, pues, dure algo más. Quién sabe, las últimas películas, pues, han estado buenas, pero, y han recaudado bastante, entonces, vamos a ver cómo funciona más. Pues eso, bien. Sí, ojalá hagan algo interesante. Yo creo que hay muchos personajes que todavía están como desaprovechados. O sea, el Doctor Extraño, por ejemplo, tiene, él solito puede darte una gran película. No tienes por qué meterlo con otros. Pero como Marvel no confía en ese personaje, que a mí me encanta. A mí el Doctor Extraño me encanta, pero es que Kevin Feige, el que se encarga de esto, le importa más vender que realmente hacer buenas películas. Porque la primera, por ejemplo, del Doctor Extraño, no sé si ustedes la hayan visto, pero lo que ocurre, ocurre en Nepal. Y eso no es así en los cómics. Originalmente todo ocurre en el Tíbet. Pero como la película se tiene que vender en China, los putos chinos no quieren que salga nada del Tíbet. Porque el Partido Comunista Chino le tiene una relación a todos los budistas. Entonces, ¿por qué carajo cambian la historia? Es como si yo hago la película, no sé, hago un reboot de Django desencadenado y no lo pongo negro. No se puede porque el personaje es negro. Por lo mismo pasa en el cómic. Ajá, que sea mexicano o que sea latino, ¿no? Y así pasa con todo. O sea, Spider-Man, lo mismo. Hay que meter un personaje asiático porque la película tiene que vender en Asia. Y entonces el Doctor Extraño tiene que estar con otros héroes. Y tienes que meter a huevo a los X-Men o a los Cuatro Fantásticos. Porque no te interesa la historia de ese personaje. Yo siento que ahí está el error. No, realmente lo que ellos tienen que hacer es contar historias nuevas de personajes nuevos. Porque Marvel tiene muchos personajes. Sí. Tiene un montón. Y hay muchísimo. Tan solo con X-Men podrían hacer pinches cien películas de cada personaje sin pedo. Exactamente. Hacer un reboot, por ejemplo, de Wolverine. Estaría increíble, ¿no? La gente se pelearía mucho con ese pedo. Yo no sé cuánto tiempo tengas que pasar para hacer un reboot de Wolverine con otro personaje. Con otro actor. Pero es que la última que se hizo, la última de Wolverine. ¿Logan? La de Logan. Fue lo mejor que se pudo haber hecho porque ya cerraron el círculo de Hugh Jackman. O sea, Hugh Jackman ya se despidió de ese personaje. Y es obvio, ya es un hombre de cincuenta y tantos años. No puede seguir haciendo Wolverine. Pero sí puede haber un reboot y a lo mejor que aparezca Hugh Jackman como una especie de cameo o de tributo. Yo qué sé, jugar con la nostalgia, pero generar algo diferente y algo nuevo, ¿no? Sí. Al menos le va mejor a Marvel que a DC. Eso es complejo. Ah, sí. No mames, sí. Porque DC ya mandó a la mierda el universo de Zack Snyder, lo cual es un error garrafal. Y dicen por ahí que Marvel está a visitar a Henry Cavill y a Ben Affleck para que sean miembros de Marvel, ¿no? Lo cual, bueno, pues a ver qué ocurre. Esperemos, ¿no? Porque... ¿Quién sabe lo que hizo Warner? Es que sabes que con el pedo de que tuvo Warner con los bonos, no sé si te acuerdas que tuvieron un pedo con los bonos. Algo parecido con lo que pasó con Black Widow, que ves que no le dieron su bono y esos pedos. Algo así tuvieron Warner igual, pero más secretón porque se supone que esto no debería salir a la luz. Nada más que pinche Disney lo hizo a la luz porque esos güeyes se querían dar las de ganar, ¿no? Este, también tuvieron un pedo así con Wonder Woman y con Ben Affleck. Pero no se dio a la luz tanto. Es que financieramente han sido un desastre en películas producidas por Zack Snyder y eso no le pueden echar la culpa ni a Warner ni a los fans. Esa es culpa de Zack Snyder. O sea, el tipo no supo hacer una película taquillera y no es nada en contra de su estilo. Es en contra de que no supo vender su producto y ya está. Batman contra Superman es un coñazo. Nadie se la traga esa película. Y los que dicen que es una obra maestra, yo creo que o le tienen mucho cariño a Zack Snyder, que yo le tengo cariño porque a mí me gustan las películas de Zack Snyder. Pero no, Batman contra Superman. Yo recuerdo irle a ver al cine. Mi hermano se durmió. ¿Has visto la versión del director? No, no vi el Snyder. Te recomiendo verla. La versión del director de Batman contra Superman, no. Te recomiendo verla. No, no la vi, pero es que la película salió en cines a mí no me... Es malísima. No sé, no me termina de... La de cines es muy mala. Tiene cosas interesantes. Pero la versión del director cambia mucho. Es muy simbólica. Tampoco digo que es la pinche obra maestra, pero cambia mucho. O sea, sí se mejora bastante. No como Injustice. La que... Justice League. Justice League. No como Justice League. Justice League, ajá. Sí, de Justice League sí vi el Snyder Cut. Sí, pero esa no cambia mucho. No me parece mal la película. Pero es la misma historia. Nada más se añade el arco argumental de Darkseid. Pero es que es lo mismo. Los pandemíos llegan, agarran los malditos cubos. Esa es otra cosa que no tiene sentido para mí. ¿Por qué la figura del cubo? Es que todo el tiempo la usan. La usan en Transformers. La usan en Avengers. La usan en Thor. La usan... O sea, la usan en todos lados. Hasta en Prometeo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no entiendo esa obsesión con el cubo? ¿Qué tiene el cubo? No sé. Pudo haber sido una historia mucho más interesante. Una esfera. Puedes ver. Eso fue lo que vi. Está en Disney+. Qué buena estrella. Está en Disney+. Están todas las de Marvel. Entonces pueden verlas ahí sin pedo. Y si tienen HBO, pues ahí pueden ver las de DC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!